3, 2 Buenas tardes Espero que nada me puedas decir tu nombre por favor Mi nombre es Sabrina Canales Martínez Venimos de Cancún, Quirinarrón ¿Puede ser de qué categoría? Acabo de entrar a la categoría MX ¿Cuál es su moto? Es la número 16 ¿Cuál es su opinión del evento del día de hoy? Es un evento excelente En la que las condiciones de la pista están En su máximo esfuerzo El agarre, el material El clima, las rampas Y todos están en crédito oficial ¿Se acerven alguna caída? Precisamente ayer tuve un percance En una rampa de estas Pero porque me pasé de aceleración Pero afortunadamente me atendían bien los paramédicos Y estamos juntos para correr ¿Se nos puede dar una opinión para todos aquellos Que son aficionados a la deporte? Pues que se acerquen Que se acerquen a las pistas Vayan a ver las carreras Porque es realmente emocionante Por último nos puede regalar un saludo para máxima velocidad Claro que sí Un saludo para máxima velocidad Desde Cancún, Santa Rosa Muchas gracias 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 Gracias